¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Esta tecnología lo que hace es mantenerte todo el tiempo alerta de muchas cosas en una gran dispersión y lo que impide, si no tienes cuidado, es en tener momentos de reflexión. Como decimos, o como dije en la plática, momentos de aburrimiento. ¿En qué momento te aburres? Cuando te aburres empiezas a reflexionar sobre tu ser, sobre lo que te está rodeando, sobre tu entorno social, cuando no te aburres, estás todo el tiempo ocupado y estás en la sociedad de lo mágico, de lo que va a pasar. Estamos siempre esperando grandes cosas, estamos a la expectativa de cosas, porque en la tecnología alguien nos va a comentar si en una red social o en otra ya me voy a comentar de algo mío. Pero estamos jugando mucho con el ego y poco con el pensamiento. No estamos centrados en reflexionar qué estamos haciendo de nuestra sociedad. Pero sí, en efecto, si aumentamos la conectividad, llegamos a todos lados, mi refrigerador y la estufa y el auto y mi teléfono me indican qué tengo que hacer. A mí realmente me estresa y me pone muy triste ver que las compañías de información, Google, Microsoft, los que sean, nos dicen que el futuro es que tú no te preocupes, te va a llegar un mensaje cuando tus amigos están reunidos y entonces tú vas a ir a ver a tus amigos. O sea, ya me están ordenando lo que tengo que hacer, con quién me tengo que reunir, a dónde tengo que ir, cómo me tengo que entretener y sobre todo lo más grave, cómo tengo que pensar y cómo tengo que expresarme. Por un lado estamos cortando en una aparente libertad efímera, porque no hay esa libertad de expresión que estamos haciendo de nosotros. No nos podemos expresar porque ya nos expresamos solo a través de las fotos del celular. Ya perdimos la posibilidad de expresarnos con un poema o simplemente con una charla o con una pintura. Ahora todos son fotos, imágenes, imágenes. Estamos regresando a ese simio informatizado del que hablaba Román Guggen hace mucho tiempo. Nos estamos encasillando. Puede ser de mucha libertad, pero justamente lo que hay que tener es conciencia de cómo lo vamos a usar, o sea, de qué manera nos vamos a organizar y sobre todo de qué forma vamos a decidir expresar nuestros mensajes. Si nosotros seguimos usando los estándares, las cosas se llevan, entonces como encajitas. Vas a pensar de esta manera, lo vas a hacer de esta manera. Ahora puedes disentir, sí, pero hasta este punto. Y si disientes más, entonces uso el filtro de neutralidad de la red, digo que tienes conducta agresiva y ¡pum! te borré. El futuro creo que va a ser una lucha por realmente entender qué implica ser humano, qué implica ser lo que somos. Y en esta diversidad ya ahora tamizada, porque sí hay mucha diversidad y conocemos la diversidad de todo el mundo, por el mismo tiempo ya todos nos portamos igual. Si nosotros vemos, esa es la globalización. La globalización no es solo usar la misma ropa o usar los mismos aparatos electrónicos. La globalización es perder nuestro arraigo cultural y pensar ya de una manera uniforme. Esa va a ser la gran lucha. Esa va a ser la gran lucha.